La Escuela de Informáticas ha celebrado hoy el Día de la Universidad en Desarrollo. El objetivo es dar a conocer los proyectos de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo desde la UPV. Solidaridad en concentración. Universidad en Desarrollo es una iniciativa que ha congregado a las puertas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática mesas informativas de las más destacadas organizaciones no gubernamentales de la comunidad valenciana. Universidad en Desarrollo es, sobre todo, un evento de participación social. La idea es que las personas que han hecho proyectos puedan orientar a otras personas que quieran trabajar por el desarrollo humano sostenible. Un poco la idea es cómo la universidad puede dar respuesta a los problemas sociales tan graves que estamos pasando ahora. A través de diferentes carteles y mesas informativas, hasta las 5 de la tarde, se pueden conocer los proyectos de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo desde la UPV y ponerse en contacto vía correo electrónico con los autores de los mismos. El objetivo es reconocer a la universidad como un agente de cambio social a través del trabajo de alumnos, profesores, investigadores y personal de administración y servicios. Estamos trabajando con los alumnos de aquí, de la Facultad de Villas Artes, pero también con los alumnos del Conservatorio de Bala Faseque, de Bamako. Es la capital de Mali. De lo que se trata es de transformar estas historias en productos audiovisuales, en cortometrajes. La iniciativa coincide con los actos de la semana contra la pobreza y la presentación del máster en Políticas y Procesos en Desarrollo. El año que viene se quiere ampliar a los tres campus de la Politécnica.